Nuevos datos de telescopio espacial Hubble sugieren que algo extraño pasa con nuestro universo, dice la NASA. Los astrónomos siguen sin tener claro cómo se está expandiendo el cosmos. El telescopio espacial Hubble, o simplemente Hubble, es uno de los telescopios espaciales más renombrados de la astronomía moderna que orbita en el exterior de la atmósfera terrestre, en órbita circular alrededor del planeta Tierra a 593 kilómetros sobre el nivel del mar, con un periodo orbital entre 96 y 97 minutos. Fue lanzado en el transbordador espacial el 24 de abril de 1990. Es uno de los telescopios más especiales que orbita la Tierra. Quédate con nosotros porque esta información es alucinante. Seguro que te contamos cosas que no sabías. Hubble nos permitió ver objetos más claramente porque se encuentran por encima de las nubes de la atmósfera. Estas nubes bloquean la vista de los telescopios que se encuentran en la superficie de la Tierra, los cuales han sido usados por los científicos durante muchos años. El Hubble no solamente es un poderoso telescopio, sino también lleva cámaras que les permiten a los científicos ver objetos que se encuentran a miles de millones de años luz. El telescopio espacial Hubble ha alcanzado un nuevo hito en su trabajo para descubrir qué tan rápido se está expandiendo el universo. Y respalda la idea de que algo extraño está sucediendo en el universo. El telescopio espacial Hubble fue construido para durar por lo menos 15 años y aún se encuentra en funcionamiento. Los astronautas del transbordador espacial hacen vistas al Hubble para hacer chequeos. Todos quieren mantener al Hubble en perfectas condiciones de trabajo para que nos pueda seguir enviando a la Tierra sus sorprendentes fotos. En los últimos años, los astrónomos han utilizado el telescopio como un Hubble para comprender exactamente qué tan rápido se está expandiendo nuestro universo. Pero conforme a esas mediciones, se han vuelto más precisas. También ha mostrado algo extraño. Hay una diferencia clave entre la tasa de expansión del universo a nuestro alrededor en comparación con las observaciones del justo después del Big Bang. Los científicos no pueden explicar esa discrepancia, pero sugiere que está sucediendo algo extraño en nuestro universo, que podría ser el resultado de una nueva física desconocida, dice la NASA. Durante los últimos 30 años, Hubble ha estado recopilando información sobre el conjunto de marcadores de hitos en el espacio y el tiempo que se pueden usar para rastrear la tasa de expansión del universo a medida que se aleja de nosotros. Ahora, ha calibrado más de 40 de los marcadores, anunció la NASA, lo que permite una precisión aún mayor que antes. Estás obteniendo la medición más precisa de la tasa de expansión del universo a partir del estándar de los telescopios y los marcadores de hitos cósmicos, dijo el ganador del premio Nobel, Adam Rimes, del Instituto de Ciencias de Telescopio Espacial, STSCL. Y la Universidad de Johnson-Humpkins, en Baltimore, Maryland, en un comunicado. Él es el líder de un equipo de científicos que ha publicado un nuevo artículo que detalla la actualización más importante y probablemente la última de esa magnitud del telescopio espacial Hubble, que duplicó el conjunto anterior de marcadores de hitos y volvió a analizar los datos existentes. La búsqueda de una medición precisa de qué tan rápido se está expandiendo el espacio se produjo cuando el astrónomo estadounidense Edwin Hubble dijo que las galaxias fuera de nuestra apariencia están alejándose de nosotros y haciéndolo más rápido cuanto más lejos estaban de nosotros. Los científicos han estado buscando una mejor comprensión de esa expansión desde entonces. Sin embargo, cuando el telescopio espacial comenzó a recopilar información sobre la expansión del universo, resultó ser más rápido de lo que habían predicho los modelos. Los astrónomos predicen que deberían ser de unos 67,5 kilómetros por segundo, con un rango de error de 0,5, pero las observaciones muestran que es de alrededor de 73. Solo hay una posibilidad, entre un millón, de que los astrónomos se hayan equivocado. En cambio, esto sugiere que la evolución y expansión del universo es más complicada de lo que creíamos y que hay más que aprender sobre cómo está cambiando el universo. Te contaremos los mayores y más conocidos descubrimientos del telescopio espacial Hubble desde el momento en que se puso en órbita el registro de fenómenos astronómicos inéditos en la historia y que estaba diseñado para durar 15 años. Pero el telescopio espacial Hubble lleva más de tres décadas orbitando en la Tierra y enviando varias de las imágenes más icónicas de nuestro universo. Durante este tiempo ha servido como una máquina del tiempo que espía los lugares más recónditos del cosmos. Gracias a sus observaciones, incluso los astrónomos han visto el nacimiento de estrellas y la creación de agujeros negros. También han capturado la famosa gran mancha roja de Júpiter, lunas y otros objetos más allá del sistema solar. El Hubble también es el autor de la fotografía más profunda del universo. Los astrónomos calculan la edad del universo mediante dos métodos, la observación de las estrellas más antiguas y la medición de la expansión del universo. Hoy se estima que el universo existe desde hace unos 13.700 millones de años y el Hubble ha sido clave para determinarlo gracias a una serie de fotografías que el telescopio tomó desde 1995. Los astrónomos pudieron dar una mirada al pasado y ver cómo eran las galaxias en sus orígenes, como si fueran fósiles cósmicos. Una de estas imágenes conocidas como el campo ultraprofundo del móvil, tomada en 2012, reveló las galaxias más distantes y antiguas jamás observadas, debido a la lejanía y al tiempo que su luz tarda en llegar hasta nosotros, los científicos, y que estiman que esas imágenes muestran las galaxias cuando el universo tan solo tenía unos 800 millones de años. La misteriosa energía oscura y la expansión del universo, nuestro universo, está permanentemente en expansión en un fenómeno conocido como la constante del móvil. Durante mucho tiempo, los cosmólogos debatieron sobre si esa expansión se haría más lenta o se detendría en algún punto del universo. Las imágenes del Hubble, sin embargo, mostraron que lo que en realidad ocurre es justo lo contrario. Mediante la observación de explosiones de estrellas llamadas supernova, cada vez más lejanas y tenues a miles de millones de años luz, el telescopio mostró que el universo se expande infinitamente y a una velocidad cada vez mayor. Es como si se observara la luz de una vela. Entre más tenue se vea la llama, se infiere que la vela está más lejos. Esta expansión constante se explica por la presencia de la llamada energía oscura, una misteriosa fuerza de la que sabemos muy poco, pero a la que se le notan sus efectos desafiando la gravedad. La materia oscura es otro de los grandes enigmas de la ciencia. Contrario a las cosas que podemos ver y tocar, la materia es una estructura que funciona como una tela invisible que se extiende entre los objetos del cosmos. Aunque no se pueden ver, los astrónomos sí pueden notar los efectos de la materia oscura al ver cómo se distorsiona la luz que atraviesa las galaxias distantes. A este fenómeno se le llama lente gravitacional. Las lentes gravitacionales muestran cómo la luz se desvía al chocar con objetos masivos, como las galaxias, pero también la materia oscura. Hace que esa luz se doble. La poderosa visión del Hubble ha logrado detectar esas lentes gravitacionales alrededor de cúmulos de galaxias. Agujeros negros Con el Hubble se ha podido comprobar que prácticamente todas las galaxias tienen agujeros negros en su centro y el telescopio. Logró mostrar las primeras imágenes de los gases que rodean un agujero negro y a partir de ahí deducir su masa y entender mejor cómo se originan. Hace pocas semanas también consiguió detectar un agujero negro de masa intermedia, en un tipo muy difícil de encontrar en el Hubble. Pudo captar su existencia gracias a que capturó el momento justo en el que se tragaba a una estrella que había pasado muy cerca de él. Un suceso que los astrónomos compararon con un homicidio cósmico. Los pilares de la creación es quizás la foto más famosa tomada por Hubble. Captada por primera vez en 1995, el nivel de detalle de este tipo de imágenes no se puede lograr con telescopios terrestres. La imagen muestra una región de la nubosa del Águida, una vasta zona de formación de estrellas ubicada a 6.500 años luz de la Tierra. Los pilares de la creación muestran un material denso, que aún no ha sido destruido por la radiación, lo cual permite ver todos los gases y el polvo que queda flotando en el espacio tras el nacimiento de un nuevo celeste como las estrellas. Los colores de la imagen resaltan la emisión de varios elementos cósmicos como el oxígeno, y se ve azul, el azufre en naranja y el hidrógeno, y el nitrógeno en verde. En 2019, el Hubble captó una curiosa imagen que parece el rostro de un ser alien. La imagen, sin embargo, no tiene nada de sobrenatural. Lo que muestra en realidad es el choque entre dos galaxias. Los ojos, la nariz y la boca del alien están formados por discos de polvo de gas y galaxias que están chocando. Ahora, recientemente, el telescopio Hubble rompió un nuevo récord científico al detectar la primera luz de una estrella que existió durante los primeros mil millones de años, después de haber ocurrido la explosión del Big Bang. El telescopio espacial Hubble observó por primera vez en la historia una estrella cuya luz ha tardado en llegar 12.900 millones de años a la Tierra, y los astrónomos estiman que apareció cuando el universo solo tenía 7% de su edad actual. La estrella se llama Irondel, que significa estrella de la mañana en inglés antiguo, y se encuentra en una galaxia que fue ampliada y distorsionada por lentes gravitacionales en una larga media luna que los científicos nombraron el Arco del Amanecer. Irondel existió hace tanto tiempo que es posible que no tuviera las mismas materias primas que las estrellas que nos rodean hoy, explicó Welch. Estudiar Irondel será una ventana a una época del universo que desconocemos, pero que nos llevó a que todo lo conozcamos. Es como si hubiéramos estado leyendo un libro muy interesante, pero empezamos por un segundo capítulo y ahora tendremos la oportunidad de ver cómo empezó todo, dijo Welch. Los astrónomos no pueden determinar si es una estrella binaria, pero suponen que sí, porque la mayoría de las estrellas masivas tienen al menos una estrella compañera más pequeña. Los científicos esperan profundizar en esa dificultad con el nuevo telescopio espacial James Webb, que se lanzó recientemente al espacio y pronto enviará sus primeras observaciones. Eso debería permitirle ver nuevos hitos que están aún más lejos y con mejor resolución. Otra diferencia es que está diseñado para ver la luz infrarroja, una luz que está justo fuera del espacio, del espectro visible y justo fuera de lo que podemos ver con nuestros ojos humanos. Las longitudes de ondas más largas del infrarrojo penetran más fácilmente en el polvo, lo que permite ver con mayor claridad. Además, permite a los científicos retroceder en el tiempo gracias a un fenómeno llamado desplazamiento al rojo. Estaremos pendientes del nuevo telescopio y de lo que es capaz de enseñarnos. No te quedes con la duda y suscríbete a nuestro canal, te mantendremos informado. Déjanos algún comentario y no olvides darle like si te ha gustado. Nos vemos muy pronto.